Poniendo en valor lo mejor del conocimiento generado en nuestra provincia a través de la Universidad Nacional, de los ingenieros forestales que se dedican a esto y también el compromiso de los intendentes y de los municipios que estuvieron aquí presentes y otros en lo que es la gestión ambiental municipal. En este caso, una de las áreas más importantes de la gestión urbana en lo ambiental es justamente el arbolado urbano. En eso consiste este curso que es un seminario de capacitación intensivo que va a durar todo el año, en el cual los técnicos de los municipios van a formarse en los principios teóricos y prácticos de la mejor gestión del arbolado urbano elevando a nivel científico también lo que están llevando adelante ya en sus distintos programas. Los municipios que aquí estuvieron presentes, como el caso de Posadas, El Dorado o Verá y Candelaria ya están llevando adelante programas muy interesantes de arborización de sus espacios incluso como en el caso de Posadas, después del trabajo realizado por el ingeniero Franco reconocido por el intendente Lozada de Posadas 2030, cuenta con un manual integral para abordar esta temática, pero es muy importante continuar con ese proceso de formación de los recursos humanos dirigido a los 76 municipios de la provincia. En este caso, el Ministerio de Ecología lo que hace es proveer de una beca para la realización de ese curso y también colocarnos a disposición desde lo que es el conocimiento de nuestros técnicos del Ministerio de Ecología para asesorar técnicamente, asistir, acompañar en este proceso que llevan adelante las municipalidades. ¿La Facultad de Ciencias Forestales va a ser la encargada de dictar estos procesos? Así es, se dicta por intermedio la Facultad de Ciencias Forestales en tres sedes académicas, en Posadas, El Dorado y Oberá y por eso es muy importante que todos los interesados, ya sea de los municipios puntualmente, pero también del sector privado puedan acudir a los contactos de la universidad, bueno, para llevar adelante esta capacitación muy importante. En este marco mañana también van a lanzar un desafío, ¿no? En la costanera, mañana... Así es, el día de mañana, Día Internacional de los Bosques, vamos a lanzar utilizando las redes sociales, las nuevas tecnologías de una manera también innovadora, incluso para nosotros como Ministerio de Ecología, un desafío que es Planta un Arbor Challenge, en referencia a otros desafíos que circulan en las redes sociales y que se aplican en distintos lugares del mundo. Bueno, en nuestro caso vamos a estar apoyando y acompañando un proceso de arborización, bueno, con algunos lineamientos que se van a dar el día de mañana, los ingenieros forestales entendidos en esta temática van a estar presentando este desafío y bueno, invitando también a todos los ciudadanos a que se sumen a esta actividad, que es una actividad en beneficio del medio ambiente y en beneficio, en definitiva, de nosotros mismos. ¿Es para que planten cada uno en su hogar? ¿Cómo es? El desafío consiste, bueno, en una plantación de una especie nativa, preferentemente, se van a dar algunas recomendaciones de cuáles pueden ser esas especies aquí en la provincia de Misiones y puede serlo tanto en el ámbito de un patio que uno pueda tener, ¿no es cierto?, como también en un lugar público, en tanto y en cuanto respete las ordenanzas urbanas que están actualmente vigentes, ¿no es cierto? ¿Se van a suministrar los plantines? ¿Cómo van a hacer con los plantines? En algunos casos, tratándose especialmente de escuelas, con los que también articulamos fuertemente, se van a proveer de plantines para acompañar este proceso, pero es, en definitiva, un llamamiento a la sociedad, a la comunidad, a que de una manera descontracturada, informal y también muy activa en lo que es la realidad hoy en las redes sociales, bueno, pueda sumarse a este desafío. La arbolada urbana, desde la perspectiva de que ciudades como las nuestras fueron creciendo y en ese crecimiento mucho del manejo y la gestión, que es casualmente lo que estamos intentando buscar, necesita ir a un proceso de profesionalización y de capacitación necesario. El otro día estábamos con Juan Manuel y decía, el cambio climático impacta básicamente a las ciudades, nosotros en la ciudad de Posadas tuvimos en los primeros días del mes de marzo solamente en 3 horas llovió un 20% más lo que tendría que haber llovido en todo el mes de marzo. Ese cambio climático, la herramienta o parte de la herramienta que tenemos para mitigarlo es tener o cuidar y preservar nuestro proceso de desarrollo arbolio en la ciudad. Somos una ciudad y somos también una provincia donde tenemos una tendencia natural a en gran parte llegar a este tiempo de otoño y aparece como una necesidad manifiesta de salir a podar a todos nuestros árboles y el árbol no necesita ser podados excepto aquellos que tienen una particular necesidad. Digo, ahora existe en el común de nuestros vecinos la demanda y quiero que me poden porque quiero que entre el solcito. Ese es un problema y una necesidad de nosotros, de las personas, no del árbol. Y en este caso poder avanzar y trabajar en esta capacitación, en esta formación es muy importante por dos motivos. El primer motivo que para mí es importante destacar, y ustedes saben que hace mucho tiempo vengo bregando por esta idea de posadas como ciudad universitaria, de la perspectiva de vincular al conocimiento que se produce en nuestra unidad académica con el mejoramiento de nuestra calidad de vida, aprovechar esa fantástica capacidad, enorme capacidad que tiene la Universidad Nacional de Misiones en nuestro territorio y muy particular y especialmente lo que es la Facultad de Ciencias Forestales que es una facultad de prestigio a nivel nacional. Lo tenemos cerca, lo que nosotros necesitamos es que ese conocimiento nos permita a nosotros mejorar lo que hacemos diariamente. Por eso te agradezco esta apertura de la facultad de poder capacitarnos a nosotros, agradecerle al Ministerio de Ecología que también habla del misionerismo y estadía de este concepto. No sé si hay otra provincia donde tengamos, haya un Ministerio de Ecología y donde se ponga en valor el cuidado del medio ambiente como es la provincia de Misiones y agradecerte a vos, Juan Manuel, y en tu nombre al Gobernador, a Hugo, por también articular este trabajo entre nosotros que somos los que estamos en el territorio, en lo cotidiano, en lo diario, con las unidades académicas, con el conocimiento y la provincia que siempre es nuestro organismo rector o quien marca las políticas de avanzada que nosotros humildemente intentamos hacer. Creo que este es un gran aporte para nuestros equipos de trabajo, local, para que hagamos de mejor manera, para que cada vez que tengamos que intervenir o llevar adelante algún proceso en la vía pública y en el arbolado urbano, lo hagamos con los conocimientos necesarios para hacerlo, que también necesitamos, y la verdad que en eso Posadas es de avanzada, producto de la gestión del ingeniero Franco, que tenemos un manual arbolio urbano que nos permite saber qué plantar, dónde plantar, cómo plantar, y eso es importante porque muchas veces, si no después cuando tenemos que intervenir en la vía pública tenemos que hacer sobre algo que ya perdimos el tiempo y que ya hoy creció, o mejor dicho, no creció. La ciudad de Posadas el año pasado asumió el compromiso de plantar 10.000 especies arborias y este año tomamos la definición y lo iniciamos dentro de muy poquito, un nuevo desafío que es plantar 20.000 especies arborias. Lo importante no es plantar, lo importante es cuidar y conservarlo para que dentro de 10 años los que estemos acá podamos ir a tomar un tereré o un mate bajo algunos de estos árboles y si logramos que esas especies se mantengan, se conservan y sean bien cuidadas, sin lugar a duda este cambio climático que impacta en nuestra ciudad, producto de aciletar, pero también de lo que ha pasado en nuestro mundo, va a ser mitigado y vamos a estar viviendo en mejores condiciones. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Forestales, la Universidad de Misiones, habíamos propuesto al Ministerio de Ecología poder realizar este curso de arbolado urbano, de manejo y gestión del arbolado urbano, lo habíamos charlado con el Ministro en su momento, esto recibió el apoyo del Ministerio y la intención era lanzarlo con los municipios de Oberá, Posadas y El Dorado, que son municipios que ya venimos trabajando con ellos, con un proyecto que se llama en cada municipio un jardín botánico y bueno, que este curso sea abierto, se va a dictar en Posadas, en Oberá y en El Dorado, en las tres sedes, invitando a los municipios de zonas cercanas, en principio está abierto a los técnicos de los municipios, a empresas que prestan el servicio y al público general que esté interesado en lo que es el manejo del arbolado urbano. Bueno, ¿en qué les servirá, digamos, a los que hagan este curso? Primero, ¿cuánto tiempo va a durar y con qué conocimiento van a durar? Bien, el curso dura cuatro meses, ese curso va a abordar cuestiones básicas desde la función del árbol, los beneficios que proporciona un árbol en la ciudad, producción de plantas en viveros, diferentes técnicas de plantación, lo que es poda y manejo del arbolado urbano, la selección de la especie y todo lo que involucre la gestión del arbolado urbano. También el uso de las herramientas, herramientas de poda, herramientas de plantación, extracción, poda en altura, se va a abordar todos estos aspectos y la idea de que el técnico que salga, termine este curso, tenga todos los conocimientos básicos para el manejo y gestionar un arbolado en algún municipio.